La mejora del servicio de atención primaria en los centros sanitarios de Guillena sigue siendo una necesidad. Esta problemática está presente en el municipio desde hace tiempo y ahora se ha agravado a causa del COVID-19. La atención primaria en el centro de salud de la localidad, así como en los consultorios de Torre de la Reina y Las Pajanosas, es mínima, siendo los motivos principales la falta de profesionales y la demora en dar citas. Principalmente las carencias son la falta de médicos, falta de recursos tanto telefónicos como personales y el abuso por parte del sistema hacia los propios médicos. Para evitar que esta situación se siga dilatando en el tiempo, desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha algunas iniciativas. Así, desde el pasado 10 de septiembre se ha iniciado una recogida de firmas. Los impresos están disponibles en los centros de salud, edificios municipales y otros establecimientos de la localidad. Se trata de una iniciativa que está teniendo una gran participación. A ver si podemos conseguir, por lo menos que no lo abra, pero presencialmente porque estoy un poquito, hombre, no es positivo y todo el mundo es contento. Y desde el viernes que me dieron los papeles, pues yo no sé, por lo menos 200 firmas. Me preguntan a alguna gente y les digo, mira si queréis firmar, porque me preguntan qué es el papel. Si queréis firmar, pues mirad, y tenéis, otros me vienen preguntando, ¿dónde está el papel? Que alguna vez te lo piden. Además de la recogida de firmas, desde el consistorio continúa llevándose a cabo otras gestiones con la administración competente, para reivindicar un servicio de calidad para Guillena. Ahora mismo la situación es que el pediatra, uno está de vacaciones y otra persona está de baja. Estamos sin pediatra para la parte infantil. El recurso es el recurso humano con una mejora de la asistencia y que la parte profesional también se vea completa, que no tengamos la carencia, que tenemos cuatro servicios de médicos, los enfermeros de apoyo, dos personas de guardia el fin de semana y que reivindicamos que esta situación, la sanidad pública es una cosa básica y es un derecho principal que tenemos que tener y no podemos subsanarlo y tenemos que reivindicar por él. No nos conformamos con cualquier situación. Al igual que Guillena, otras localidades de Sevilla y Huelva, de la zona básica de salud, se encuentran con el mismo problema. De ahí que todos los municipios afectados hayan llegado a un acuerdo para reivindicar una atención primaria digna ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.